Saludos, buenas bendiciones, guetorianos. De antemano quiero darle las gracias a todos los guetorianos que me siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hoy nos encontramos en la ciudad ciudadano, municipio de Guaymate, perteneciente a la romana. Este del país, Guaymate, es un municipio, vamos a decir, donde la gente se dedica a la caña de azúcar. Los muchachos salen normalmente de su habitación para trabajar en hotelería. Saludos a los morenos feos de aquí. Aquí son los morenos feos, un grupo muy famoso por el mundo. La mayoría de los muchachos radicados en Estados Unidos y Europa. Hoy nos encontramos en la casa de un brujo muy famoso. Aquí del país entero. Del país, Haití, y parte de... Parte de nuestra cultura, de la casa de Ticén el Brujo. Más luego estaremos llegando a... Más luego estaremos llegando a su altar. Bendiciones, vamos a conocer un poquito más de Ticén para que ustedes lo conozcan. Saludos, buenas. Buenas. Señores. Hola, ¿cómo tú estás? Bien, bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Todo bien? Y tú eres la señora de Ticén. La señora de Ticén. Dime, ¿cómo te llaman? Teresa. Teresa, una pregunta. ¿Tú también trabajas? No. ¿Sólo tu esposo? Ajá. ¿Y dónde se encuentra tu esposo? Aquí, allá abajo en el centro. Está trabajando. Está trabajando. Bueno, señores, llegamos a la casa. No le vamos a dar mucha luz, pero estamos aquí en la casa de Ticén. Vamos ahora en busca de Ticén. Mi amor, gracias y bendiciones. Gracias, yo también. ¿Alguna otra pregunta que tú quieras agregar? No, solamente nosotros queremos que la gente que está haciendo, deshaciendo con el trabajo de mi esposo, que no es mi esposo, cogiendo nombre de él para trabajar, como dice, que ellos que están trabajando, y nosotros queremos un arreglo en ese trabajo. Gracias. Eso, no te preocupes que vamos a trabajar en eso ahora mismo. A ver. Bendiciones y que pasen buenas tardes. Igual. Señores, nosotros vamos a Bucati Ticén ahora. A ver. Ya usted sabe. Una vez más, le vamos a dar un chequeado a la casa, para que ustedes puedan verlo. Y nada, vamos en camino ahora para ver dónde está Ticén. Esta es la casa, la morada de Ticén. Aquí la vemos. Ya ustedes saben, esto se encuentra en Guaymate. Señores, nosotros vamos en busca de Ticén. Ahora, estamos llegando aquí al altar de donde trabaja este humilde servidor. de ascendencia haitiana, radicado aquí en la República Americana. Ticén el Gallo, como le dicen en Facebook. Ticén el Gallo. Esta es su centro de, vamos a decir, de trabajo. Centro de donde él hace todo. Allí vemos parte de la, parte de los músicos. La gente que ponen a la gente a gozar aquí en Guaymate y el país, el mundo entero. Porque nosotros estamos en todos lados. Vamos ahora a dar un chequeado más de cerca para que ustedes puedan ver. Y como siempre, nosotros tratamos de que ustedes conozcan un poquito del lugar. Ahí está la gente, ustedes saben, los muchachos, la gente de Ticén. Ticén recibiendo su apoyo. Esta es la calle. ¿Cómo se llama esta calle? Calle 4. Señores, estamos en la calle Quinta de Guaymate, ya ustedes saben. Señores, ya ustedes saben. Vamos a entrar aquí a conocer un poquito más de Ticén. Pero mientras tanto, les vamos a dar un chequeado del lugar para que ustedes puedan ver. Aquí están parte del equipo de trabajo. Parece que Ticén tiene fiesta. Ya, ya. Vean el equipo de trabajo aquí. Señores, Ticén tiene todo muy bien organizado. Un chequeado para que ustedes puedan ver. Ustedes saben, estamos en busca del brujo Ticén. Saludos buenos. ¿Podemos entrar? Sí, sí, sí. Allá, tú puedes entrar. ¿No? Señores, estamos entrando aquí a la casa de Ticén. Saludos buenos, hermanos. Saludos, mi hermano. ¿Cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo te sientes? Muy bien, mi hermano mío. Wow. Señores, se siente una vibra que ustedes no se imaginan aquí. Sí. Señores, estamos en la casa de Ticén. ¿Podemos darle un chequeado? Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras, mi hermano. Miren para que ustedes vean cómo es que funciona aquí en la casa. En la casa de Ticén. Gracias a la misericordia. Miren, sin miedo. Dale a la muerte entera. Está bien. Miren ahí para que ustedes vean cómo son las cosas aquí donde Ticén. Ticén, mi hermano, saludo. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Muy bien, mi feo. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te sientes? Todo bien. ¿Dónde me siento, Ticén? Todo bien, mi hermano. Ok, mi jefe. ¿Puedo poner la silla aquí? Tú puedes sentar donde tú quieras, mi hermano. Gracias. Bájanos, siéntate por ahí. Sí. Señores, de antemano, saludo a nuestra comunidad de YouTube, saludo a nuestra comunidad de Facebook. Hoy nos encontramos con un ícono de la brujería, tanto haitiana como dominicana, porque él radica aquí en nuestro país. Ticén, ¿de dónde tú eres, primeramente? Yo soy de Jacomelo. Jacomelo, Haití. Sí. Antes de tú, vamos a decir, dedicarte a este trabajo tradicional que es la brujería, ¿qué tú hacías antes, mi hermano? Bueno, yo nací de brujo, porque yo llegaste a ese momento de edad que yo tengo, en contra yo soy brujo, porque yo comencé a hacer el trabajo cuando yo estoy chiquito. Por ahora mismo, yo tengo cuatro años. Eh, escúchame, ¿de qué edad, cuando tú dices chiquito, cuánto año tú tenías? Bueno, en ese momento yo tengo siete años, él me quedó, quiero para yo trabajar, mi papá y mi mamá no te quiero para yo trabajar. Cuando yo llegaste, de quince años, mi papá se murió y mi mamá se murió, ahí ya yo comencé a trabajar. O sea que ya tú, desde que, los siete años fue el primer, la fecha que tú recibiste el espíritu. Sí, yo estaba muy chiquito, cuando ese demonio de que iba yo trabajando. ¿Y se puede decir el nombre de ese espíritu? Bueno, el espíritu son de paisanos que dicen la fuite guiné. La fuite guiné, específicamente si era vosú. Veintiuno divisiones de cuatro caminos, madre y padre. Como dice, la fuite guiné, se salió de ciento uno de cuatro caminos, por todo yo gasté cuatrocientos cuatro divisiones. Ahora, yo gasté el momento, yo vine de comprar un diablo que llaman criminel va a ser sangre. La primera mitad, yo te compré, compré un diablo que llaman jambé, es un diablo. El segundo diablo, yo compré un otro diablo que llaman criminel va a ser sangre. Aparte de ese, yo tengo muchos diablos de la África que son más fuertes todavía, todavía. Pero ese es paisano. Me sacrificio, diablo puro, yo llaman sacrificio de criminel va a ser sangre. Ok, eso, tú, antes de llegar a la República Dominicana, ya tú eras brujo, ¿verdad? Sí, sí, yo tengo tres años brujo en Haití. Ok. Mejor ahora, yo tengo veintiocho años trabajando en Haití. ¿En qué fecha tú decides venir a la República Dominicana? Yo vine aquí a la República Dominicana en mil nuevecientos noventa y dos. ¿Desde el noventa y dos? Sí. O sea que tú tienes casi treinta años aquí. Ya tienes casi treinta años. Casi treinta años. ¿Y cuál fue la primera ciudad que tú visitaste aquí, al país? El país, bueno, yo no visité a ningún país, nomás República Dominicana, yo quedé trabajando. Ok, sí, pero me refiero a la ciudad. ¿Qué ciudad, por ejemplo, si fue a La Romana, fue a Guaymate? ¿A qué ciudad tú viniste primero? Que tú dices, bueno, me voy a quedar aquí. Ok. En el primer lugar, yo vine de cuando yo estaba jovencito. Yo comencé a trabajar en un lugar que se llama Liguito. Es un batey, del lado del Seibo. Liguito. En ese momento, yo estaba de quince años, en ese momento. Yo doy un año, seis meses, cuando yo estuve viviendo en Liguito, en ese momento, yo no conté a ninguna familia para yo mandar un mensaje en Haití. O sea, tú viniste solo, no tenías familia aquí. No, yo tengo familia, pero yo no conocí mi familia. Ok. ¿En qué año fue eso? En ese momento, mira, ahora tú vas a decir, en mil novecientos noventa y tú vas a decir, ¿qué año? Ok. No ahora. Ok. Señores, Ticent está trabajando nuestra tradición, nuestra brujería cruda, como la gente la conoce, desde el mil novecientos noventa y dos, aquí en Repluga Americana. O sea, que desde los siete años hasta los quince, que él coge el mando ya de su familia, porque pierde su papá y pierde su mamá, y ahí viene con el boom. Ok. Entonces, tú trabajas en el Seibo. ¿Y en qué tiempo tú decides venir a Guaymate? Bueno, yo doy un año, seis meses, del lado del Seibo, del batey de Liguito. Después, yo fui a un batey que se llama Ollopuelco. Ok. Entonces, yo llegué al batey de Ollopuelco, yo te trabajé, el batey de Ollopuelco, hay un auto que me da, unas habitaciones, para yo trabajar. Llegó ese momento, todo el mundo lo vio, yo no estoy trabajando por la compañía, y yo levanté, senté el batey trabajando por la gente que venga a trabajar. Se pone un, ¿cómo se dice? Un chivato. Me chivatea, a usted le dice, ya la compañía no quiere el batey. Ahora yo vine de Guaymate, en ese momento, la casa estaba barato, yo alquilo una casa por 300 pesos. Yo alquilo una casa por 300 pesos. Ahí yo te alquilo otra casa, por 300 pesos, yo, para yo vivir. En ese momento, yo no dola mucho, yo dola un mes aquí, dos meses en Haití, un mes aquí, dos meses en Haití. En ese momento, yo estaba muy chiquito, yo no tengo ni mano para trabajar. El chico, yo trabajaba a esa gente, en ese momento. Me llegaste el momento, ahí yo trabajaba más. Yo trabajaba más aquí, a veces yo dola dos meses aquí, un mes en Haití. Llegaste el momento, yo dola seis meses aquí, tres meses en Haití. Ahí yo comencé a trabajar tranquila, llegaste el momento, yo compro un sol ahí. Me dio sol ahí así. Comprate aquí en Guaymate, tú dices. Aquí en Guaymate. Aquí en Guaymate. En ese momento, ya llegaste, yo te digo, bueno, yo no voy a vivir aquí, porque yo voy a hacer la casa. Me dio tratado de hacer una casita, para yo poder trabajar. Llegaste el momento, ya yo llegaste, casando aquí en Dominicana. Ya yo tardé seis meses, no fui de Haití. Un año no fui de Haití. Ya, ya hice mi casa, yo trabajaba tranquila. O sea que todos tus hijos que tú tienes son de aquí de República Dominicana. Sí, de aquí de República Dominicana. Señora, que somos hermanos, hay una mezcla de sangre. Sí. Una mezcla de familia. Sí, porque por ahora yo puedo decir a usted, mi jefe, aquí de República Dominicana, una gente que dice, no conocía a Haití, mira, es difícil. Es muy difícil. No soy rico, yo no soy millonario, me, yo soy hombre, a mi profesión, yo trabajo para que tenga su valor de mi trabajo. Gracias a la misericordia. Dicen, una anécdota que tú te acuerdes algo y que tú digas, wow, los espíritus existen realmente. Sí, dime, señor. ¿Sabes? Como algo que tú nos cuentes de una historia que te haya pasado y tú digas, mira, salí de abajo de una patana. Explícale eso para que Dicen pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Un problema es como si un miso se pasara, como si un miso se pasara, como si un miso se pasara. No, yo digo, miso, yo, la, ve, que, yo, voy, mamá, miso. Sí, 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 sí. En español, en español. Todo lo que tú estás diciendo, tú te dices, aparte de yo, porque yo creo que todo. Correctamente, eso es así. Sí, es así. Explícanos alguna historia que te haya sucedido, que tú digas, wow, los espíritus son reales. Bueno, aparte de eso, yo te puedo decir a usted, yo no puedo decir yo sabía más que todo el mundo, el pueblo dominicano, me lo quería conocer a Dicen, sabe Dicen, mira, yo sabía lo que yo estaba haciendo. Porque yo no puedo decir yo sabía más que todo el mundo, yo no puedo decir yo soy bueno más que todo el mundo. No, pero lo que aquí viene a buscar André Dicen, cuando se encuentra, se habla bien con Dicen, porque no hay dos Dicen en el pueblo dominicano. Y por eso yo trabajo a mucho respecto, yo trabajo tranquilo, yo trabajo a un garantía, para que la gente sabe, para que la gente encuentre, para que la gente lo vio. Pero, si tú no vienes a buscar, tú no vas a encontrar, pero si tú vienes a buscar, tú tienes que encontrar, porque lo que yo estoy haciendo, yo sé, es positivo. Gracias a la misericordia. Dicen, hay un problema que está sucediendo en las redes, que esa es la parte fundamental que debemos tocar para que la gente conozca y sepan cuál es el verdadero Dicen. Sí. Háblame de eso, de los Facebook falsos, mucha gente cobrando, los brujos, engañando gente a tu nombre, sin ser tú. Explícale eso al público. Bueno, mi hermano, es por eso yo, te maravocaste, para que tú te me resolves ese problema. Yo soy una persona, como dice la cosa, antes de una gente respeta, tú tienes que respetar en tu cabeza. Correctamente, eso es así. Porque si tú no respetando tu cabeza, nadie no te va a respetar. Eso es así. Yo soy una persona que trabaja a mucho respeto, para que la gente me respeta. Y todo lo que yo estoy haciendo, yo hacerlo directamente para que nadie malo, no presidente, ni policía, ni fiscal, ni nadie no llegase de esa manera. Porque yo estoy trabajando a los ministerios y ministerios de sacrificio. Yo trabajo en garantía. A garantía yo daría a una persona, tú vengas a trabajar, tú puedes gastar dinero, buscar su material, depende del trabajo, tú levantas su trabajo. A garantía, tú vengas a lo que tú necesitas, tú tienes que venir a cumplir. Yo daría un garantía a todas las personas. Lo que sea, tú puedes pagar, tú te puedes pagar un solo golpe, pero tú tienes que ver su trabajo. Cuando tú lo viste su trabajo, tú lo viste la resulta su trabajo, tú puedes pagar un golpe, tú pagues un golpe. Si tú puedes pagar cuatro golpes, tú pagues de cuatro golpes. Pero si tú no vengas a pagar mañana cualquier cosa que te pasa, para que tú dices, Ticen tiene la culpa. Y por eso, aquí viviendo Ticen, hay mucho respeto. Lo que no me conocía, hoy yo creo que se me conocía. Correctamente. Y algo importante, yo te voy a mandar a usted, hay mucha gente que está diciendo el brujo. Pero son la gente que está copiando lo que el brujo verdadero está haciendo para que publica lo, para que dice el brujo. Yo te digo otra vez, yo no soy rico, yo no soy millonario, me soy yo que sabe, yo no soy rico. Pero a lo que yo sé, a lo que yo sabe, a lo que yo resolver, yo soy un rico, yo soy un millonario. Porque lo que yo sabe hacer, para mí, una gente, hay que hacerlo, tú tienes que andar temprano. Si tú no andas temprano, tú no vas a contrapoderar para qué hacerlo. Hay mucho brujo que está buscando mi foto en mi Facebook, publicarlo, él llama Ticen. Y mentir, él no soy Ticen. Si yo está haciendo la fiesta, subiendo un video, se recorre el video, publicarlo, él se Ticen. El cliente que me pendeó, dice Ticen, mira, yo te voy a mandar a su trabajo. Mira, así, así, así. Se quita los dineros de cliente, mañana, se recorre el hotel, mañana, la gente está buscando a Ticen. No, Ticen que hiciste, no. Ticen son otra persona. Exactamente. Porque ni aquí, ni República Dominicana, ni allá afuera, ni en Haití, no hay dos Ticen. Y por eso yo trabajo a mucho repete, yo trabajo a mucha tranquilidad, para que yo no tenga ningún tipo de problema. A mí, por eso, yo te llamo a usted, para que tú busquen una vuelta, para que pongan un silencio en eso, porque esa gente está haciendo mucho daño con mi Facebook. Correctamente. Yo no sé hablar dominicano muy bien, pero quien está mirando ese video, yo se te vacula, te va riendo, se va poner contendo, porque te va riendo con Ticen. Pero yo estoy hablando la verdad. No, no, y está hablando claro. Yo soy Ticen, a cualquier lugar, vivo o muerto, yo llamo a Ticen. Correctamente. Porque Ticen mental, de aquí en Guaimate. Y la verdad de él, yo no te diría otra vez. Cuando yo vine de aquí, yo encontré un brujo, que llamo a Tiodol, difunto a Tiodol. El segundo, yo encontré, llamo Yuyou. Llamo otro, que llamo Andrueno. El tercero, hay uno, que llamo Wosbel. Ayneven, difunto a Mesén. Es el brujo, yo encontré aquí, en Dominicana. Aparte de esa gente, yo encontré aquí, yo llegaste el brujo, aquí trabajando. Aquí en Guaimate, puede tener 60,000 brujos, pero aparte de Ticen, yo encontré Ticen, aquí el brujo Dominicana. Yo no puedo decir, los brujos aquí en Guaimate, aquí en Guaimate, puede ser Ticen. Pero hay muchos brujos, que hacen mucho daño. El nombre mío. Yo no te diría en Guaimate, porque los brujos en Guaimate, todos ellos son amigos, son mi hermano mío. Señora, que quede claro. Yo tengo un brujo que llaman Emilio Bidja Guerrero, yo tengo un brujo que llaman Ano, yo tengo un brujo que llaman Ano, hay uno que llaman Antonio, ese mi compadre, hay Emilio en la Roma, y hay un brujo que llaman Enelo, allá en el Seibo, todo ese brujo, ese mi amigo. Y después yo tengo muchas brujos más, de la capital, yo tengo compadre de Mondronta, yo tengo Santa Marta, soy un amigo mío, hace mucho, yo no te veo, los autores ya tienen su padre, se murió, ese momento yo tengo enfermedad, yo no puedo ver a esa gente, es el agente mío. Señores, saludo a Santa Marta, y a todos los colegas de trabajo, y recuerden el día 3, domingo 3, estaremos dándole última morada, con una hora santa, al papá de Santa Marta. Dicen, para que se pueda resolver eso, la única manera, es tú dando tu número de teléfono directo, y buscando un medio de comunicación, de que la persona se pueda comunicar, directamente contigo, y yo creo que es lo más flexible el teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu número de teléfono? Dicen. Número de teléfono mío, es 809, 804, 050. Repítelo, por favor. 809, 804, 050. Señores, ya ustedes escucharon, dicen algo más que agregar, que tú quieras explicar a la gente, exprésate que yo sé que esto va a llegar al mundo entero. Algo importante, yo quiero los amigos y los clientes, los que no conocen a Ticen, los que quieren conocer a Ticen, cuando lo viste un video en Facebook, acuérdate y busca la vuelta, para saber qué trabajo ese brujo hace. Si tú no tengas familia, aprende buscando el contacto del brujo, pregunta al brujo, ¿dónde él vive? Correctamente. Pregunta al brujo, ¿dónde él vive? Cuando el brujo está haciendo el trabajo, con el brujo hace un video, o la mujer brujo está haciendo un video, ¿para qué tú lo viste en la cara el brujo? ¿Para qué tú lo viste el brujo? Antes de mandar dinero. ¿Para qué tú lo viste lo que el brujo está haciendo? Es así, ¿para qué lo viste a Ticen? ¿Para qué te conocías a Ticen? Porque Ticen no te falló. Aparte, yo inicial y luego mi interior, yo sé que Ticen no te falló. Yo no puedo decir, yo no te falló un trabajo, porque, como dicen, yo no soy yo eso, porque si una gente tiene que morir hoy, yo no puedo decir la puerta para que no se muera. Tienes que morir. En mi casa no hay eso. Como yo estoy trabajando, cuando yo estoy chiquito, y yo sé, no por aguajero. Pero lo que hay que conocer Ticen, te puede decir, mirando ese video, te voy a poner contento. Ticen de Guaymati. Antes de culminar la entrevista, señores, vamos a presentarle una vez más a la esposa de Ticen, por favor, preséntate una vez más, para que te conozcan. Sí, soy esposa de Ticen. Yo sé, mi esposo trabaja muy bien y mucha gente está haciendo mucho daño al trabajo de él. Entonces, ¿qué tú nos sugieres? Para el número de contacto de Ticen, ¿cómo deben contactar con Ticen para que eso no siga sucediendo? Bueno, ya él tiene su número del teléfono de él en Facebook. Cualquier gente que quiere hacer un trabajo con mi esposo, que lo llame y que mire ese video bien. Toda la gente que mire el video bien y mire la cara de Ticen también, para ese trabajo malo que está haciendo, no sigue haciendo. Ok. Y otra cosa, los amigos y los clientes y amistades que están escuchando ese video, yo no hiciste ese entrevisto para que la gente te dice, no, Ticen está buscando el joven ingueto para que vengan a hacer entrevistas, para que tengan clientes. No, Ticen no te hiciste para eso. Correctamente. Ticen no manda a buscar el jefe para que hagan entrevistas, para que vengan a trabajar de Ticen. Yo mando a buscar el jefe para que hagan ese video porque mucha gente está haciendo mucho daño. Correctamente. El nombre mío. Porque hay gente que está haciendo eso para que el municipio repribuya, el país entero te conoce, para que vengan de él, para que chivatea otro, para que la gente sabe él que es bluho, que es más bueno. No, yo no voy a hacer eso por eso. Yo voy a hacer eso en entrevistas porque mucha gente está haciendo mucho daño. Para que la gente sabe quién es que se llama Ticen. Correctamente. Señores, ya ustedes escucharon. Para que la gente sabe quién es que se llama Ticen porque mucha gente está haciendo mucho daño. Y por eso yo voy a hacer ese video hoy el miércoles de 20, 20, 30. 30, hoy estamos a 30. 30 de octubre. Yo voy a hacer ese video. El día 2 yo voy a hacer una fiesta aquí. Sí, yo llamo a ese jefe para que vengan a hacer esa entrevista para que la gente conoce a Ticen muy bien. Lo que es que no conocía para que conocí a Ticen. Yo no hiciste eso para que la gente te dice. Yo sé que puede decir mira Ticen subiendo un video para que la gente te pueda ir a trabajar. No, yo no hiciste eso para eso. Porque yo soy hombre de respeto yo hace eso para que la gente tenga el respeto a Ticen. Porque mucha gente está grabando mis fotos, grabando el video mío, publicar de otra manera, trabajar con meses, pide los clientes de 10 mil dólares, millones, tres millones. Hay gente que está presa que está haciendo de todo el nombre mío. Hay gente que está haciendo muchas cosas raras el nombre mío. Mañana no hay Ticen. Hay un día hay una gente que sale al Seibo, hay una gente que sale allá en mi casa como una carta de fiscalía. Mira Ticen, hay una gente que dice que hiciste un trabajo por tres millones de pesos, quitas los cuartos, mira yo vengo ahí para que tú te ir para el Seibo. Es un amigo mío que hiciste eso. Yo no hice caso, yo le dije que tú necesitas algo para comer, toma cuatro para comer, pero yo soy Ticen. Entende? Yo soy Ticen, yo sé todo lo que está haciendo. Esa gente, yo no hiciste nada, yo no te matalo, yo no hiciste ningún cosa malo por Dios, porque yo soy hombre y es yo que sabe cómo yo viviendo, porque yo no quiero malo a nadie. Una gente buscando problemas conmigo, mañana tú te vas a pasar porque tú estás buscando esos problemas. Y por eso yo hice ese video. Yo no hice eso para buscando clientes, para buscando la vida, para que la gente vengan de mí, para que los brujos no trabajen, otros no trabajan, para que saben que es más bueno de todo. No, no hay más bueno de todo. Lo que es más bueno es yo en el cielo. Ya ustedes escucharon, Ticen. Por eso yo hice el video. Ticen, podemos darle otro chequerao aquí. Como tú quieres ver. Señores, vamos a darle otro chequerao antes de pedirnos, para que ustedes sepan cómo Ticen trabaja aquí. Ya ustedes saben, estamos aquí en la casa de Ticen. Ya ustedes saben. Ticen, háblame del día 2, del día 2, antes de pedirnos. El día 2, si yo permite, ahí Ticen voy a hacer la fiesta. Señores. Esta fiesta es el municipio interno de Ticen de República Dominicana. ¿Qué viene? ¿Gagá, Prillé? Llegaste el día 2 a las 12 del día. Las 12 entre las 1, las 2, el señor está ascendido a hacer una fiesta bien chévere para que todas las personas vengan a compartir con Ticen. Mira, yo te encargo el municipio de República Dominicana en la fuerza de Ticen. Señores, ya ustedes escucharon, Ticen lo está invitando a todos ustedes aquí a ese magno evento el día 2 de noviembre, ¿verdad? Dedicado para GEDE y la 21 División. Ok, yo quiero para que tú hagas una entrevista aquí. Señores, vamos a dar un chequeado aquí en la casa de Ticen. Es el diablo sacrificio por ahí. ¿Ukone? ¿Guevay no paga mucho, ¿no? No, 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 Okay. Bien. ¿Nuncas mito él? Ok. Ok. Si me marketo y bacala y viens que bajar, ok. Él puede ir a la cámara. Ok Señores, ya ustedes saben Aquí Andetizen, este es el lado De los sacrificios Ya ustedes saben Aquí es que llaman los malos espíritus Como dice Tizen Ahí es que llaman Mitero fuerte, el demonio El sacrificio Bueno, ya ustedes saben, aquí en República Dominicana Tenemos todo aquí Este es un pequeño Haití, aquí en la casa de Tizen Aquí yo no puedo fijar Porque si te fijas, este va a salir malo para ti Y por eso yo no voy a poner usted Yo no voy a poner usted fijar ahí Porque aquí Si una gente no venga a trabajar, yo no voy a fijar Que ahí es peligroso Ok, gracias a la misericordia Señores Pan de Tizen Aquí estamos con Tizen en exclusiva Brujo Haitiano Radicado en República Dominicana Municipio de Guaymate Ya Tizen prácticamente es dominicano Porque tiene muchos años aquí Señores, mírenlo ahí ¿Cuáles son los servicios que Tizen trabaja? ¿Los misterios? Para que te vea hoy o mañana Yo trabaja con diablo muy fuerte Que se llama Basesang Criminel Ok Ese diablo más fuerte Y bossu criminal Ok Después yo trabaja con millón de diablo Pero los matatán Llaman Criminel Basesang Bueno Bueno, vamos a ver los animales Enseñame los animales Para nosotros culminar Esta interesante Entrevista Que yo pensaba que iba a ser más de chiste Pero hay una serie que hay aquí Señores, aquí vemos lo que va a pasar el día Ese es lo animado es por la fiesta de balón criminero Ese es por el balón de criminero Todos los años yo hiciste esa fiesta Por ese balón de criminero Y por eso yo te llamo para que tú Presente Para que tú resolvemos eso Como tienes que resolver Para que los que no conocen a Ticén Y está haciendo mucho daño a Ticén Para que a Conocen a Ticén Que llama Ticén Y por eso yo te llamo Tú tienes poder Chequear todo lo que tú puedes Señores, estamos aquí Miren los otros animales Recuerden el día 2 De noviembre Ticén A romper sin temor alguno Ya ustedes saben Déjame darle otro chequeado Para que ustedes puedan ver Se llama Coco Sampuel Acá sale el Coco Sampuel Se llama Coco Sampuel Señores, estamos viendo a Coco Sampuel Coco Sampuel Ok La 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 se puede morir, el muestro venga, quédate ahí, señores ya ustedes escucharon, entonces vamos a despedirnos, con mucho amor y mucho respeto, ya tu sabes mi hermano, saluda a tu gente antes de despedirnos, aquí es la fiesta de ese hombre que llaman balón criminal, y por eso yo voy a hacer esa fiesta, ese llaman balón criminal, lo que tu dices por la mañana, ese tu lo vites, lo que tu dices a la tarde, ese tu lo vites, ese llaman balón criminal, esa fiesta es por él. Ok, señores ya ustedes vieron aquí, estamos aquí donde el varón criminal, que la fiesta será en honor a él, recuerden día 2 de noviembre, comenzando desde por la mañana, y desde las 12 del mediodía, gaga su pie, es así, Dicen una pregunta, cada que fecha tu tienes fiesta aquí, la fiesta que tu dices ese mes es mío, cuáles son las fechas importantes? La fecha importante es el día 7, ese día, tu y el mundo que trabaja, hay que venir a cumplir, el día 7 de diciembre. 7 de diciembre, esa es la fecha que tu haces fiesta, sin faltar. Y ese es el ministerio que me da trabajar, el día 7 de diciembre. Señores ya ustedes escucharon la fecha épica de Ticen, Ticen y en Semana Santa, viene el gaga para la calle. Sí, llega el gaga para la calle, yo hace la fiesta tres veces por el año, 2 noviembre, 7 de diciembre, Semana Santa. Bueno señores, ya ustedes escucharon, conocieron un poquito de Ticen, y nada, estamos aquí, algo más que agregar a Ticen. Sí, mi gente. Dígame. Aquí, yo te digo otra vez, yo siempre te voy a decir eso, ponen la cosa bien clásica, para que la gente respetara a Ticen. Eso es así. Porque mucha gente está haciendo mucho daño, coge mi foto, coge mi video del trabajo, publicarlo, quitar dinero de mala condición a la gente. Dice él que llamo a Ticen, yo no me gusta, ese te pasó mal. Y llega ese momento, para que tú ayudame, para que chequee a quién y eso, que te hace ese daño. Correctamente. Para que ese no te pasa. Bueno pues mi hermano, muchas gracias. Señores, esperen esta interesante entrevista con Ticen. Y nos vamos a despedir, Ticen. No te pides suerte. Ya tú sabes, gracias mi hermano. Gracias mi hermano. Para que yo te acompañe, la familia tuya, y su trabajo, para que tu acoso salga bien. Gracias mi hermano. Señores, nos despedimos de aquí, directamente de Guaymate, con Ticen, el brujo de Guaymate, el famoso Ticen, señores. No hay uno, no hay dos, un solo Ticen, mírenlo ahí. Un solo. Y por eso yo llamo a usted para que ponga tu acoso en claridad, para que tu hermano sabe quién es Ticen. Ya usted sabe. Lo que sea, yo puedo morir hoy, yo puedo morir mañana, pero no hay dos Ticen. Un solo Ticen que hay. Ya tú sabes, hermano. Porque yo no conocía a Ticen. Ya lo conoce. Yo llamo a mí muy bien. Gracias a la misericordia. Ese es Ticen. Ese es Ticen. Soy yo que es Ticen. Bendiciones, mi hermano, y gracias por todo. Yo no soy grande, y yo no soy gordo. Ya. Yo soy un hombre chiquito, no un hombre peligroso. Ay, 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 ay. Gracias mi hermano. Sin temor a algunos, señores, nos despedimos, y gracias a nuestra comunidad de YouTube. ¡Rompe!